Hoy estoy tranquilamente en casa cuando de repente se abre la puerta y aparece esta loca con un paquete. Con un paquete y le digo, ¿qué leches me traes ahí? Y dice, ya verás, ya verás. Y lo abre y esto es lo que trae. Aparece con una Elite Trainer Box de Sol Galeo. Bueno, entonces, Frikea lo ha mandado muy rápido y ya sabéis que siempre que se hacen pedidos a Frikea hay cosas para vosotros. Ya es que es algo como una tradición. Entonces nos han mandado otro albumcito de 60 cartas, para meter 60 cartas, que tiene un sobre de Sol y Luna que es lo primero que vamos a abrir. Luego ya os decimos el sorteo que se va a hacer. Que os va a gustar porque... Bueno, son 3... Adelanto que son 3 premios. Y muy bien. Pues lo último que me imaginaba era abrir una Elite Trainer hoy. Bueno, aquí tenemos el álbum que esta vez, si os acordáis en la anterior, en la de Lunala, nos regalaron otro, pero con los Pokémon de Pikachu, Charmander, Squirtle... No sé si eran esos o Charizard, Blastoise, no recuerdo muy bien. Y esta vez toca Sol Galeo y Lunala. Bueno, aquí ya veis que es un albumcito para meter las cartas. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos a abrir el sobre de Sol y Luna, que tiene esto. Y bueno, a ver qué tal. Bueno, si ya en este primero... ¡Ostras, saludas secretas! En este primero ya sería mucho, eh. A ver... Código... Ay, son 4. Sí. Que me lío. Bueno. Energía psíquica. Alola... Uy, Persia de Alola. Alola. Brion. Caramelo raro. Torcoa. Jungos. Rowlet. Cosmo. Lipup. ¡Olé! Estaba... Estaba... ¡Hala! Estaba al revés. Igual lo ha hecho mal, ¿no? No sé, estaba al revés. Un Lapras, jeque escolar. Muy bien, o sea, el primer sobre... Toma ya. Y encima el primer sobre de un pequeño album. Y todavía sin abrir la élite. Es que esto, vamos, está súper bien. Voy a dejarlo aquí. Es precioso. Sí. Os vamos a contar los premios. Hay tres, tres códigos. Uno es de la caja de Pokémon singulares de Seiming. Sería para el primer ganador. El segundo sería Pokémon singulares de Manafee. Y el tercero, colección rojo y azul, Pikachu X. La caja de Pikachu X, que claro. Sí, bueno. Es de generaciones. Suponemos que vengan en los códigos cuatro sobres para el online también. Y, bueno, la carta promocional. Sí, que está genial. Sí. Y, bueno, para participar, ya sabéis, estar suscrito al canal, dejar un comentario y dejar like al vídeo. Sí. Y, bueno, también nos pedimos que sigáis a Frikea en sus redes sociales. Sí, así podéis saber lo que traen de nuevo a la tienda y tal. Y luego también decir que el resultado de este sorteo, como se va a subir el viernes, lo diremos el lunes. En la descripción, ya sabéis, como siempre. Así que poneros en contacto con nosotras. Sí, nada de... Una cosa, mientras voy abriendo, digo, nada de Twitter ni email. Es decir, los que resulten ganadores tienen que ir a la página principal del canal, en la pestaña Información o Más Información, y arriba tienen un botón que pone Enviar mensaje. Entonces, desde ahí podéis contactar con nosotras para saber que sois vosotros y demás. Sí, porque la forma de saber, más fiable, eso sois vosotros. Más fiable. Y así os los mandamos. Así que nada, mucha suerte a todos, que la verdad que esta vez los tres premios están genial. Vais a tener ahí cuatro sobres en cada premio, así que muy bien. Uy, que se me va el libro. Bueno, esto ya lo sabéis. Sí, ahí hay un póster. Vamos a ir quitando las cosillas. Bueno, por un lado, ya sabéis que el catálogo este, os enseñamos el de la caja de Lunala, o sea, el de la élite de Lunala. Ahora mismo estamos buscando esto de aquí. Sí. Así que a ver... Si nos tocan estas. Sí. Vamos a ir abriendo. A ver, pues, cartones. Esto por aquí. Como siempre, vienen las energías. Ya tenemos energías para dar y tomar. Está muy bien, tenemos tantas energías. Joder. Madre mía. Por aquí sobres. Ocho sobres. Bueno, las fundas con solgaleo. Están genial. Luego vienen los separadores. Que ahora lo pasan. Uno. Dos, tres y cuatro. Que son muy chulos. Sí. Bueno, los ocho sobres ya lo hemos dicho. Y ya vienen como siempre los dados. Y los del daño, desvenenado, y además viene lo del GX. Sí. O del ataque GX. Y estos son los dados, que naranjita están bien chulos. Bueno, no hace falta que os enseñemos los contadores y eso porque ya... No, porque es siempre lo mismo. Esta lo que quiere es abrir los sobres. Bueno, pues ahí tenemos los sobres. Vamos a ver qué tal. A ver si no hace mucha sombra esta luz. Y esperemos que esta caja sea buena. Estoy flipando. Uy, qué buena suerte lo del sobre ese, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí. Vale. Cuatro. Energía planta. Profesor Kukui. Córsula. Repelente. Maranier. Digle de Alola. Dupider. Miaud de Alola. Growlithe. Common Reverse. Un Voldor. Y... Un Parasite. Bueno. Primer sobre. Ahí lo tenemos. Vamos a por el segundo. A ver... Energía psíquica. Brion. Caramelo raro. Pinsir. Togedemaru. Zelda. Makuita. Firou. Grubin. Como Reverse. Un Zubat. Muy bonito. Y como Rara. Un Deciduai. Un Deciduai. No está mal. Seguimos con el tercero. Bueno, de momento... Bueno, a ver. Aquí tiene que salir algo. Sí, tía, sí. Y lo sabes. Yo estoy viendo... Códigos verdes. Demasiados, eh. Demasiados. Energía... Bueno, si queréis pillad uno. Por ahí, que solo hemos enseñado uno. Ahí está. Energía agua. Au. Tilo. No, Tilo. Ah, vale. Fasimia. Rotondex. Drowly. Trap Brawler. Mere Anil. Rojenrola. Ratatá de Alola. Como Reverse. Mira. Un aliñama. Este no lo teníamos. No. Y como Rara, un incineroar. Ya vamos a llegar a la mitad de la caja. A ver si no la lío, porque parece que no sé, que tengo algún tipo de problema al abrir los sobres. Vale. Ya tocaría, eh. ¿O qué? Debería. Energía cero. Raticate. Wishiwashi. Tilo. How? Logu de Maru. Carvana. Pikipek. Sandai. Snowball. Como Reverse, un Briom. Y como Rara, un Ranguru. Bueno. No está mal, a ver. Está bastante bien. Vamos a dejarlo por aquí. Todavía queda en la mitad, así que nos vamos a desesperar. Buah. Cuatro y vamos. Energía planta. Esto no es como empieza, sino como acaba. Repelente. Peliper. Sandigast. Morelum. Fomantis. Surskid. Growlithe. Surskid River. Y Parasite. Bueno, quedan tres sobres. Por favor, algo en estos tres sobres, en dos. Yo creo que... No, en los tres. Bueno. Me conformo en dos. En los tres va a haber algo. Código para vosotros. Jolín. Ahí. A ver, va. Energía psíquica, Briom. Caramelo raro. Pinsip. Maraní. Diglet de Alola. Dupider. Dupider. Niaudda Lola. Growlithe. Como River. Un Zubat. Y un Deciduae. Uy, este sobre era muy parecido al ser. Sí, era RP. Bueno, quedan dos. Bueno, ahora sí que sí tiene que estar todo aquí. Con cuidado, ahora no... Algo tiene que venir. Pues no lo sé yo. No lo veo tan claro, eh. Igual ha habido demasiada suerte en ese sobre que había suelto. Energía psíquica, Boldog, Cambio, Ale Persia de Alola. No te pongas nerviosa. Bonsuit, Lilliput, Paras, Ciro, Como River, Lilia, Súper Bonita, y Stout Run. Último sobre. Y bueno, no sé. A ver, lo voy a quitar para que... No, no, no pongas el código ni el color ni nada. A ver, ¿habrá suerte, no habrá suerte? Nunca se sabe. Energía Hada. Fasimia. Recluta del Teen Skull. Fecha Venenosa. Skarmory. Bonsuit. Diglett de Alola. Dratini. Sandygast. Como River, un Torracat. Y... ¡Uy, el oso! ¡El oso matadle! ¡Estábamos a punto de conseguirlo! Pues una caja con... Bueno, con un Oranguru River. O sea, con un Oranguru Hollow. Bueno, y el sobre ha sido la leche. Y el sobre, pues... Que nos ha salvado. Sí, sí, sí. Un Lapras GX y además Fular, que está súper bonito. Así que, bueno. Fundas, energías, los dados... Que no nos podemos quejar, vaya. No, no, no. Así que, lo dicho, para el sorteo, un comentario y el lunes en la descripción del vídeo dejaremos a los ganadores. Así que mucha suerte. Un saludo.